Hola, muy buenas, soy Chema Foto y hoy vengo a hablaros de mi cambio de imagen de que bonito ha quedado Chema Foto pero no, no, no os preocupéis no me voy a dejar pelo, ni voy a ir a como se dice, a Turquía a ponerme implantes, ni mucho menos yo voy a seguir siendo lo mismo, igual de guapo que siempre pero he cambiado la imagen corporativa de mi empresa de Chema y Foto y lo primero que vais a ver es la entradilla, adelante, atentos ya lo sé, ya lo sé, esta entradilla ya la había usado en el vídeo anterior ¿cuántos de vosotros os habíais dado cuenta de que la había cambiado? yo creo que muy pocos, y aunque no es un anuncio ni ninguna novedad, porque he ido dando pistas por mi Instagram, por Youtube, he ido soltando cosas, los que habéis entrado en mi web ya la habréis visto, pero quería explicaros un poquito a qué es debido este cambio cómo lo he hecho, por qué lo he hecho qué es lo que he cambiado y todo lo que conlleva ¿vale? lo primero de todo deciros que, como fotógrafo profesional es muy importante la imagen que das al exterior desde tu web, hasta las tarjetas hasta tu presencia, todo no es que mi presencia sea excelente pero todo cuenta, ¿de acuerdo? entonces, yo el problema que me encontraba y por el cual he hecho el cambio es que yo tenía un logo de Chema Foto el antiguo, venga, voy a ir dejándoos por aquí imágenes empezamos, logo antiguo de Chema Foto aquí está, reluciente lo voy a echar de menos no, no lo voy a echar de menos este logo lo hice con una aplicación gratuita de Squarespace Logo o algo así que te lo creas tú en la web te lo descargas y... a disfrutarlo, gratis pero claro, ahí yo escogí una tipografía le puse el icono un color negro en mi web utilicé los colores de la plantilla puse unos colores así que me gustaban pero ten en cuenta que tú al final utilizas muchísimos medios diferentes y el problema que yo tenía es que no había uniformidad en todos estos medios sin ir más lejos en YouTube tenía una cabecera en Twitter tenía otra el avatar era diferente en Instagram era diferente en Splash era diferente en YouTube era diferente en mi WhatsApp o sea, utilizaba diferentes avatares utilizaba diferentes cabeceras tenía logos diferentes también por ejemplo, en los presupuestos que mandaba mis clientes tenía diferente tipografía en las presentaciones que hacía también tenía una tipografía diferente la tarjeta de visita que tenía tenía otro logo que utilizaba anteriormente con otros colores, otra tipografía un desastre o sea, da una imagen de poco profesional enorme y desordenado realmente cuando yo creo que soy una persona muy ordenada pero ¿qué ocurre? que yo toda esta imagen corporativa que tenía creada era... se ha ido creando según la necesidad ¡ay! necesito un logo, creo un logo ¡ay! necesito una plantilla, no sé qué creo una plantilla y luego iba utilizando esa y ninguna no eran uniformes entre ellas entonces ¿qué hice? ¿qué es lo que debes hacer? venga, aquí tengo mi chuleta ¿qué es lo que...? yo no soy diseñador gráfico es cierto que me sé manejar en algunas herramientas pero yo no tengo ni el gusto ni tengo la capacidad de tomar según qué decisiones ni tengo la experiencia para eso hay gente profesional para hacer estas cosas entonces bueno puse un pequeño anuncio en mi Instagram y diciendo que necesitaba alguien para crearme una nueva imagen corporativa no hay nueva imagen de marca imagen de marca vamos a llamarlo para encontrar a alguien profesional que me lo hiciera ¿qué ocurrió? que es que fue realmente increíble me contactaron o sea chorro cientos mil personas o sea os voy a decir la verdad pero también fue increíble que yo a todos a todos os aseguro eh a todo el mundo le he contestado a todos estos diseñadores gráficos yo les he contestado y al final primero los contestaba personalmente luego creé una plantilla y les contestaba lo mismo y básicamente les decía por favor hazme una porque lo hice por Instagram es un poco raro hazme una propuesta hazme un presupuesto y me lo mandas por correo sin exagerar os me contactaron más de 30 o 40 diseñadores gráficos ¿sabéis cuántos presupuestos me llegaron? dos y un tercero me llegó dos semanas después porque no habían leído ni mi mensaje entonces esto pasa con los fotógrafos lo mismo o sea tú puedes ser el mejor diseñador gráfico pero si eres un desastre pero un desastre a la hora de gestionar tus clientes te vas a comer los mocos y evidentemente no contraté a ninguno de los otros sino solo de los que me mandaron los presupuestos al final acabé contratando un diseñador que se llama lo tengo escrito aquí porque disculpame Marcelo perdona Marcelo Benítez de Benitún la verdad que todos los presupuestos que me dieron tenían un precio muy 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 parecido algunos se me iban un poquito más de precios sobre los 500 euros he acabado pagando unos 300 euros contando impuestos creo que sí unos 300 euros que la verdad me parece un precio muy decente habrá gente que dirá hola tío es muchísimo dinero pero no no lo es porque ahora os voy a ir enseñando poco a poco todo lo que ha hecho y creo que Marcelo ha hecho un trabajo muy bueno y que me ha entregado muchísimo o sea este señor Marcelo si me estás viendo el vídeo creo que ahora será seguidor muchísimas gracias es un trabajo maravilloso ten en cuenta que yo le he puesto un trabajo muy difícil porque le he puesto muchísimas restricciones a la hora de qué podía hacer o no yo quería mantener un poquito esta unidad de el logo alargado tenía una idea de una puesta de sol le he puesto muchas restricciones a la hora de de qué es lo que quería que me entregara entonces Marcelo me empezó a entregar un montón de propuestas sobre todo para el branding inicial el branding inicial es selección de colores tipografía el logotipo y ¿qué más? no me acuerdo bueno pues eso entonces ahí en el logotipo es donde estuvimos trabajando más que queremos transmitir os voy a poner el logotipo final pero quiero que sepáis que hicimos me hizo como unos nueve logos diferentes en variaciones me hizo tres propuestas en un pdf con diferentes variaciones bueno mira voy a poner aquí uno de los pdf con las variaciones que hay que igual alguna de estas variaciones os gusta más ¿vale? aquí ya ¿te lo habéis visto? vale pero el logo final que me ha quedado es este ¿vale? y este logo está en diferentes variaciones está en transparente negro venga por aquí voy a ir rulando los diferentes logos que hay con fondo negro fondo blanco transparente ¿vale? y al final de luego ¿cómo lo hemos hecho trabajar? tengo una parte personal que está basada un poco en mi escritura pero la verdad es que yo escribo tan mal o sea tan mal a mi Marcelo me hizo escribir mi nombre varias veces a mano ¿dónde? ¿tiene el papel o por aquí? tiene el papel y se lo mandé y a partir de ahí escaneó esa grafía y la pasó a digital y al final escogimos una tipografía ya existente que era lo más parecido a mi tipo de letra yo tengo una letra de niño de 3 años o sea no nos vamos a engañar entonces escogí una letra muy parecida para la parte de Chema que es la parte personal es la parte mía que me define a mí como persona y luego foto escogimos una tipografía que me parece que es Montserrat la que hemos escogido o Lato ahora estoy dudando me vas a matar Marcelo que es la parte de foto que es un poco más seria ¿no? y para diferenciar lo que es Chema mi persona de fotografía que es el negocio y en medio al final aparte hicimos varias variaciones una de ellas era mi ojo porque eso es lo que yo veo lo que decíamos era mi ojo con una ceja y una puesta de sol en el ojo pero yo creía creía que no se entendía que igual era muy diferente y optamos con una composición muy parecida a lo que teníamos anteriormente que es una cámara de fotos digital y el obturador sale con una puesta de sol entonces ¿por qué la puesta de sol? porque me encantan las puestas de sol o sea si me seguís o si es mi canal de Instagram o sea a mí me apasionan las puestas de sol o sea me chiflan me chiflan daría locuras me estoy muriendo por hacer una puesta de sol y no tengo estoy deseándolo entonces es algo que me define mucho la fotografía de las puestas de sol la luz natural ese toque natural y por eso hemos quedado con este logo de aquí ¿de acuerdo? pero hemos hecho muchísimas otras cosas que van completando todas las entregables digitales que yo tengo tenemos los avatares voy a ir mirando por aquí para no dejarme nada ¿vale? el logo venga la guía de estilos ¿vale? una guía de estilos es todo aquí ¿vale? los colores que hay la tipografía que utilizamos tenemos el avatar que este es el avatar me parece que tengo dos avatares diferentes o solo uno aquí tenéis el avatar que es lo que utilizo ahora en todas las redes sociales el mismo exactamente el mismo porque era raro que tú me sigas en Instagram veías una cosa y venías a YouTube y veías otro incomprensible pero lo tenía así lo tenía mal de hecho hemos hecho una tarjeta de visita que la podéis ver aquí y decimos la tarjeta de visita yo también la verdad que Marcelo hizo varias muy chulas muy bonitas pero yo buscaba algo mucho más simple y básicamente os lo explico las tarjetas de visita no es algo que suele entregar mucho y normalmente suelen ir a dos caras pero hacerlas a una cara es mucho más económico es más fácil de imprimir entonces prefiero tener toda la información de una única cara y no tienes que girarlo para ver toda la información entonces una única cara enseñar toda la información que yo quiero queda muy seria igual un poco sosa pero me prefiero tenerla a una sola cara por temas económicos y por practicidad a la hora de entregar ¿vale? hicimos los banners de YouTube de Instagram de Instagram de YouTube de Twitter de un Splash que son muy parecidos los vais a ver aquí aquí están los banners una puesta de sol por supuesto si algún día cambio esos banners dejo el logo pero ya tengo la idea ahora de momento otros banners se van a quedar así y por último hicimos unos bueno hicimos parte yo trabajo mucho con Google Docs para entregarte supuestos y para entregar para hacer slides entonces tengo ahora un slide de ejemplo podéis ver aquí alguna vamos a hacer alguna captura por aquí ¿vale? que son las tipografías que utilizo y los colores que utilizo entonces lo que yo me he creado aparte gracias a este trabajo que ha hecho Marcelo pues lo que he creado es unas plantillas por ejemplo de presupuestos con mi logo con mi tipografía basándome en lo que él me ha dado y a partir de este trabajo que él ya ha hecho de identidad de marca yo puedo crear otros elementos siempre basándome en eso para que queden lo más parecidos ¿sabes? y bueno esto era todo lo que quería comentaros a ver decirme que os parece ¿no? o sea ¿qué os ha parecido? vosotros habéis hecho este tipo de servicio contratáis a gente para estas cosas yo seguro que es muy útil y que creo estoy seguro que me va a funcionar porque además esto es a largo plazo tú no cambias el logo de tu identidad gráfica cada 2x3 yo he estado más de 4 años con el mismo logo diría 4 años o más no lo sé entonces escribirme cuál es vuestra experiencia si os gusta el logo no ser honestos no pasa nada sé que es algo muy personal entonces tengo amigos que les ha gustado mucho y dicen ostras que he acertado y otros han dicho no me gusta no me mola yo utilicé tal es normal es algo es algo muy personal desde mi punto de vista a mí me gusta evidentemente y he buscado un cambio no muy radical algo simple que se entienda perfectamente y creo que lo he conseguido espero vuestros comentarios opinar por favor enseñar lo que tenéis hecho vosotros dirá mírate mi web yo tengo también hecho esto y me lo voy a mirar dejar comentarios que es lo más importante para mí seguirme chicos por favor que hay un montón de gente que ve los vídeos si no me sigue chema fotos suscribiros dejar un like que ahí estoy al pie de cañón con el coronavirus a tope y haciendo vídeos sin parar hasta la próxima muchas gracias chau 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 chau